¿Qué tal mis amigos? Aquí los amigos de siempre Los Saleros del Barranco. Quiero mandar un gran saludo para toda la gente que nos sigue por ahí en el YouTube y todas las redes sociales un gran saludo de parte de Los Saleros del Barranco Vamos a mirar por ahí este corrido que traemos por ahí en la mano de cito que escribimos hace unos días por un buen amigo, hasta Lingwood California por ahí y todos los alrededores por ahí de Los Ángeles, California lo que es Southgate, Downy, Lingwood y todos por ahí, todas las razas por allá de California un gran saludo de parte de Los Saleros del Barranco también para la gente de Michoacán, un gran saludo para la gente de Michoacán y la gente de Guerrero que también hace aire por allá, compadre. Meamos en caliente, dice el comerciante, dice más o menos, así va que le crisis En casino, en las vegas a veces lo ven seguido o montando en un buen carro deportivo a sus clásicos, también sus preferidos con los gustos que Ricardo él ha tenido El apoyo a tu familia pa' que no le falte nada trabajando desde noche y madrugada en negocios importantes que dan lana como dicen el que no arriesga no gana No le gustan los problemas por eso los ha evitado Soy un hombre tranquilo y afortunado pero en caso de un problema le atoramos así dice Ricardo lo ha comprobado Mijo Junior es el mejor amigo que yo he tenido aprovecho pa' decirte en el corrido el orgullo de tu padre siempre ha sido los consejos que te he dado te han servido California es donde él ha sido creado y es nacido pero nunca olvida a Michoacán querido en la tierra de sus padres y les digo el ejemplo de don Pedro lo ha seguido Comerciante mi labor pensado en salir adelante al trabajo siempre dispuesto y constante por un frío y siempre yo voy al volante por mil socios siempre soy el que reparte Los alegres del barranco quiero que sigan tocando sus corridos y la de chuchu luqueando por ahora estaremos festejando dice Ricardo con cerveza brindando Los alegres del barranco